Recorriendo a Siloé, en Cuayde, Doña Rubifania, Valencia, hoy jueves 29 de junio de 2003, con una temperatura de 31 grados centígrados, así está la montaña mágica de Siloé, en el día número 29 de que se reinició la operación del cable adereo de Siloé. La estrella va a cumplir hoy cuatro días sin iluminar. Este recorriendo a Siloé, en Cuayde, Doña Rubifania, Valencia.